La Fiscalía General de la Nación desarticuló y envió a prisión a los supuestos integrantes de una banda criminal que se dedicaba a camuflar cocaína en café, carbono orgánico y en abono, enviada a otros países con fines de comercialización. Capturaron a 14 presuntos integrantes en Bogotá, Yopalca, Sanare, Curumaní y Chiriguaná en el Cesar, Medellín, Guarne y Cisneros, Antioquia. Entre los detenidos están los posibles cabecillas. Se trata de un colombiano y un ciudadano mexicano que habrían creado empresas fachada para respaldar el envío al exterior de los productos. Dentro de la banda criminal aparece un químico quien se encargaba de realizar la mezcla y la transformación de la cocaína para que esta pasara inadvertida. Los alijos salían de las terminales marítimas del Caribe colombiano y por el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, con destino a México, Holanda, España y Bélgica. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los integrantes de esta estructura criminal los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso heterogéneo con el de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. A tres de los judicializados se les imputó también el delito de homicidio agravado por la participación en el crimen de otro miembro de este grupo criminal.